de los individuos buscados por los delitos, escuche usted muy bien, de homicidio calificado y feminicidio con relación al caso de Paola N de 28 años asesinada en el mes de julio. Fueron detenidos en la colonia Ignacio Zaragoza y la colonia El Salvador de Saltillo. Los arrestados identificados como Jesús Ordaz Melchor de 45 años y también Alejandro Ordaz Rivera de 27 años originarios de San Juan del Río en Querétaro estaban prófugos desde que perpetraron el dicho crimen en la comunidad de El Organal. Ambos se escondían en la capital de Coahuila donde trabajaban como albañiles en la construcción de un edificio al norte de Saltillo. Tras su captura fueron entregados a la policía de investigación de la Fiscalía de Querétaro para su traslado y presentación ante la autoridad judicial correspondiente.